bueno chavales bienvenidos un día más a nuestro canal en esta ocasión vamos a hablar una vez más sobre planes 9 y la nueva lotería de territorios que ya está activa te viene la primerita así que no hay que perderse la cómo funciona muy simple vale lo primero que hay que decir es que funciona por astro gold vale los astros como ya sabéis ese es el token eterno que funciona uno a uno con el token y existe y podéis intercambiarlo en todo momento desde la empresa de astro vale pero vamos a ir al meollo de la cuestión vale hay que ir a la empresa lukicat pero antes de eso todas las personas que participen en este vídeo van a entrar en el sorteo como siempre de un robert key así que nada chavales quédate porque te interesa como decía chavales para participar hay que entrar en la empresa lukicat y darle a territorio territorio lotería cómo funciona pues es muy simple vale lo primero que nos dicen es que tenemos una un premio vale de 51 mil 611 astro gold esto literalmente es una lotería desde aquí podemos hacer lo mismo que en la empresa de astro cap así que si queremos intercambiar los le damos aquí y podemos intercambiar los en ningún problema por si tenemos que pillar astro gold todo funciona muy simple todas las semanas vale se va a elegir un país y si tienes un área un territorio dentro un territorio perdón dentro de ese país ganarás el primer premio si también se va a elegir una rareza y acierta en la rareza te vas a llevar doble premio y si da la casualidad que también se va bueno se va a elegir un tamaño de territorio área sector ya sabéis si acertáis también el tamaño del territorio o llevaréis un triple premio o sea un mega premio de la leche esta semana en pie este sorteo empieza en cinco días vale y para participar directamente le daríamos a comprar tickets vale al darle a comprar tickets tenemos dos opciones la opción manual vale que pagamos 20 tickets y toda la semana nos apuntamos o la suscripción que pagamos 30 y todas las semanas se apunta automáticamente también podemos participar con las dos y me diréis porque este 30 y este 20 bueno básicamente si participas en el de 30 vais a participar por 30 tickets o sea vais a ganar un premio mientras que si participáis por el de 20 pues vais a partir con 20 tickets y si participas con todos serán 50 vale y luego aparte habrá un mega bote vale el jackpot esto es muy simple se va a elegir aparte una geolocalización exacta y si has comprado lógicamente ticket y tienes ese territorio te llevas un mega ya pota y acumulado que será la leche entiendo que cada semana irá engordando así que es algo a tener en cuenta estos chavales como decía básicamente es una mega lotería y todos los premios van a ser pagados en astro gold recordar como siempre tenemos el sorteo de un rover que hay ahí así que si queréis participar y queréis darle un poquito de amor ese rover puede ser suyo y aparte también participar en la lotería chavales porque os podéis hinchar nos vemos